No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas corazón, que me muero de dolor Si no estás junto a mí, se muere mi corazón No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad No te hice nada mi amor, no creas tan falsedad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Te dicen que no te quiero, es mentira, no es verdad No lo creas corazón, que eso es pura falsedad No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad No te hice nada mi amor, no creas tan falsedad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas La niña mía no me ama Esa niña mía no me quiere Esa niña mía no me ama No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas corazón, que me muero de dolor Si no estás junto a mí, se muere mi corazón No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad No te hice nada mi amor, no creas tan falsedad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Gracias por ver el video